Bueno, seguimos aquí en el ritmo de mil perdones, son las 10 y 23 minutos, ya saben, se pueden comunicar al 221-351-6954 y escucharnos por www.radiofama.com.ar. Si vos te perdiste cualquier cosa, la entrevista no llegaste, queda en Facebook, el audio y el video en Radio Fama Online y si no, después, durante las próximas horas subimos toda la noticia y toda la entrevista escrita en www.infonet.com. Y si no, también lo podés ver en TV1 Provincial en Canal de YouTube, que ahí también vas a ver las caras, está agradable, pero bueno. No es necesario, pero bueno. No es necesario. Pero además que nos acompaña el cuadro de Sol Vicente, artista mediciense. Bueno, antes de presentar al invitado, decimos que este martes, ah, tenemos que decir el tema, hoy es el de, bueno, ahora vamos a hablar todos juntos. Sí. Porque el tema de la noche del lápiz es 16 de septiembre, pero el martes que viene en la Escuela de Arte, la WES de Berisso va a organizar la charla con Pablo Díaz, si querés estar en esa charla, hay un grupo de unos 120 personas, tenés que hablar con los chicos y mandó un mensaje a Instagram, que es WES Merisso-Majo. ¿Bien? Bien. Estamos con nuestro invitado, que es el amigo, eh, Zulina, Fede Zulina. ¿Qué tal, Fede? ¿Vos estás bien? ¿Cómo estás, Copia? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto que no nos viste a estar charlando. Hacía bastante. Hacía bastante, sí. Vamos a encontrar alguna movilización. Exacto. No, se me pasa, no tenía la posibilidad de hacer radio, no me llamaba nadie. Entonces pusimos la radio nosotros. Y bueno, a veces hay que tomar la iniciativa. Claro, nadie quería que estemos en el aire, dice, ¿por qué? Nadie vio la experiencia. Y yo me pensaba, me tocó la radio y bueno, pusimos la radio con un esfuerzo... Bueno, a mí también me pasa, a veces nos llaman cuando hay algunas cosas que discutir, pero a veces prefieren evitar discutir con nosotros, así que tampoco nos llaman mucho. Mucho, entonces, bueno, como recorrimos con Fede, que es un laburante, el centro de estudios y el centro de formación, de empleo y oficios acá atrás, todo esto es un complejo que si bien tiene que ver con Eva Lurán y Dadef, que fue una gran educadora, lleva su nombre, es el esfuerzo, también está la radio, está los cursos, bueno, eso es una cosa integral que vos también, ustedes tienen, en 8 me contabas algo parecido, Fede. Sí, sí, nuestra casa cultural socialista de Rebeleón funciona en una escuela de oficio que hay guerrería, soldadura, bueno, también recientemente inauguramos hace muy poquito lo que llamamos la biblioteca socialista y cultural, Sergio Omar Alonso, que lleva el nombre de un compañero, un camarada que falleció el año pasado, se cumplió hace muy poquito un año, compañero petrolero y además un camarada que militaba junto a nosotros todos los días, que además de ser un obrero, digamos, él se peleó contra esa lógica de que solamente los intelectuales y los hijos de la clase alta pueden estudiar y demás, era un enamorado de las ideas y siempre peleaba contra esa lógica que estudiar es solo para los hijos de los ricos, entonces él siempre insistía en la formación, tanto con sus compañeros de laburo, como intercambiando políticamente con los jóvenes, así que decimos que la biblioteca tenía que llevar su nombre, y bueno, hay distintas actividades, ¿no?, culturales, hay por supuesto políticas, venimos siempre, venimos haciendo asambleas abiertas, mensuales en esta situación, digamos, de crisis económica, social, política, para organizar a los sectores que no solo quieren enfrentar este avance de la derecha y demás, sino también el ajuste que está llevando adelante el gobierno, así que bueno, estas asambleas son para discutir y batir por donde vamos. ¿Qué cerca que estuvo la izquierda en la última elección, no? Sí, estuvimos. En un momento parecía que entraban, metían a un concejal en el 21, ¿no? Estuvimos muy cerca, aproximadamente 500 votos del ingreso, bueno, yo siempre lo he planteado, digamos, lo hemos planteado de que en toda la tercera sección electoral, general y en general en el Conurbano Buenarese, es muy difícil acceder al consejo liberante de la ciudad y en todos los municipios, porque es un piso muy alto comparado con la representación que vos por ahí podés tener, digamos, si vos por ahí sos la voz de un sector, de laburantes, de jóvenes, de mujeres y demás, pero tenés un piso muy alto y generalmente pasa que ingresan las principales dos fuerzas políticas. Nosotros pudimos romper eso en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, incluso La Matanza, por ejemplo, tenemos una compañera, concejal... ¿Cuántos concejales tienen en la provincia de Buenos Aires, aproximadamente? Sí, entre 10 y 12 concejales, digamos, eso fue la última elección donde, digamos, hubo un sector de la población que, desencantado, digamos, con lo que había sido el gobierno de Macri y también algunos con el propio peronismo, fueron hacia, la elección nacional expresó eso, digamos, el FIT fue la tercera fuerza a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires estuvimos ahí también con el otro extremo, ¿no?, de que creció, que fue más la extrema derecha. Sí, milenios. Claro, hubo, hay un fenómeno... Sí, un fenómeno atípico a lo que se venía dando históricamente. Sí, lo del FIT, yo creo, no es, digamos, no es algo coyuntural, sino que es producto de una fuerza política, un frente político-electoral que viene consolidándose hace más de 10 años, en base a discusiones, a elaborar programas y demás, y que viene desplegando, digamos, política a nivel, tanto en las calles, en unidad, como también en las bancas, a nivel parlamentario y demás, digamos, entonces ese crecimiento viene de manera ininterrumpida, y bueno, se expresó en muchos municipios y acá, digamos, en la cuna del peronismo, quedó ahí, quedó ahí en la puerta. Casi que ingresamos, había algunos que estaban bastante nerviosos porque sabían que se iba a romper un poco... Esa polaridad. Esa polaridad y esa armonía que viene hace bastante tiempo, así que bueno, pero bueno, eso también nos dio la posibilidad de discutir con muchísimas personas, con miles de personas, nuestro programa político, nosotros creemos que también los escenarios electorales sirven mucho para esto, la gente está politizada y uno puede debatir sobre su programa político, sobre sus ideas y eso es también lo interesante, ¿no? Sí, creo que, porque acá en la Menisa estuvo en la MUB en una época, que fue un partido chico, vecinalista, y pudo meter un par de consejales. Llegó hasta tener un bloque de... No, llegó a tener un bloque de cinco. Cinco consejales. Llegó a tener un bloque de cinco. Está Casera y... Claro, Casera. Está Casera, en su mejor etapa, digamos, llegó a tener cinco consejales. Yo entiendo y expreso, ya que uno soy peronista y todo el mundo lo sabe, que hace bien, yo quería que entrara Fede al consejo, me parece que le iba a dar, puede haber sido Fede o Emanuel Guerrero, que también hizo una elección ahí interesante, pero porque me parece que necesita... Empezar a generar distintas miradas. Y sí, y sí, porque aparte también representan un montón de personas que se quedaron con las ganas, en este caso puede ser Fede, u otro compañero de la izquierda que esté ahí. Porque le da un poco de debate. Yo, sinceramente lo digo y todo el mundo lo sabe, yo admiro mucho a la gente de izquierda, porque primero son personas muy estudiosas, y a veces discutimos la utopía de la cosa, ¿no? Por ahí hay cosas que piensan que son difíciles de completar, pero tienen una mirada, y aparte tienen algo que vos cuando hay una marcha, un problema en una fábrica, o una cuestión de malos pagos, siempre hay un diputado o alguien de la izquierda, y eso a veces tendremos que imitarlo nosotros, los partidos más populares, que a veces se hacen los boludos en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en la marcha, yo como municipal, que hicimos los municipales, cuando consejales nuestros nos miraban de arriba de consejales y no bajaban a nada. Bueno, ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos justamente. Pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué es como lo dice Berizzo, Fede? ¿Qué le está...? Berizzo tiene un montón de cosas, puede crecer, si el marco está estancada. Yo creo que hace muchos años, no le voy a echar la culpa a Cagliardi, no le voy a echar la culpa a Nederla en su totalidad, también algunos últimos años de Quique, pero hace diez, no sé, más o menos diez años que estamos medio quietos, ¿no? Sí, yo creo que igual es parte, no se puede discutir Berizzo como una isla, ¿no? Sino como parte de un conjunto de políticas que llevaron a la provincia, al país, a la provincia, a los municipios, a esa situación. Lamentablemente en Berizzo tenemos tristes récords, ¿no? Como tener más de 18 asentamientos precarios, el barrio más pobre del país, distintas situaciones, o sea, somos, por ejemplo, una de las referencias con respecto a la crisis habitacional en la provincia de Buenos Aires, Berizzo es tomado como referencia por la cantidad de personas y familias que están en esa situación. Lamentablemente no ha habido respuesta al nivel de la crisis que tenemos, en ese sentido, a nivel vivienda, a nivel acceso a los servicios básicos más elementales, digamos, ¿no? Dicho y reconocido por todos los intendentes del último tiempo, el 80% de la ciudad de Berizzo no tiene acceso a cloacas, y eso hemos atravesado una pandemia con lo que significa, por ejemplo, que los pibes en los barrios jueguen en las esquinas a la pelota sobre desechos cloacales, ¿entendés? O sea, sobre cuestiones que van directamente atravesando... Que ya tendría que ser de solución básica. Claro, es una cuestión elemental, incluso sanitaria, ni hablar del acceso a los servicios como energía, como gas natural y demás, bueno, en ese sentido, a nivel estructural, Berizzo, sí, claramente, viene atravesando esa situación hace muchísimo tiempo, y lo que nosotros venimos planteando es que no ha habido definiciones de cuáles son las prioridades a la hora de establecer esto, ¿no? Todas las políticas han sido siempre en sintonía de que sigan ganando los mismos de siempre, que los especuladores sigan currando y demás, y postergar, claramente, a los más postergados, a los de siempre. Entonces, no es producto, como vos decías, de un intendente, de dos, nada más, sino de distintos gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal que han cedido a esta situación, digamos, el corrimiento a la derecha en general de la agenda que hay a nivel nacional, no es casualidad, digamos, es parte de una definición política, y bueno, y Berizzo no sale de eso, claramente está en la misma situación. Te pregunto, esto que vos planteás, vos creés que en términos electorales sigue priorizando el efecto cascada a la hora de llegar a una elección? Mirá, yo creo que hay un enorme descontento, hay un enorme descontento, eso se nota en la calle, una charla, habla y demás, y hay una agenda que no está en discusión, digamos, y la gente no la ve, digamos, es decir, vos decís, mirá, hablaban del consejo, recién charlábamos un poco fuera del aire y demás. No, te lo digo porque en términos electorales, por ejemplo, hemos pasado en los últimos tiempos de hay un proyecto, nosotros tenemos una visión, y cuando llega el momento electoral, en el análisis que uno hace, pasa por una cuestión de marketing. Yo lo observo y trato de mirarlo como un ciudadano, todos hacemos política, todos somos militantes de un espacio, pero esto es una crítica en un contexto general. Termina siendo una situación de marketing, con la mejor cara, con el mejor video, con la mejor propaganda, y en realidad cuando llega la elección, se vota eso, porque hace muchísimos años que no se encuentra una estructura política que plantea una plataforma, que su desarrollo de campaña sea su propia plataforma. Yo creo que, a ver, lo hay, lo pasa también, es un sistema electoral que es muy disparo, por ejemplo, nosotros somos partidarios, por ejemplo, que las elecciones en todo el país y demás deberían ser bancadas por el propio Estado. ¿Por qué? Porque es el único ejercicio electoral democrático que tiene el pueblo y encima algunos lo quieren, claro, lo quieren, lo quieren, quieren eliminar las pasas, quieren bajarle el presupuesto a las elecciones, quieren, y vos te ponés, porque ustedes se encuentran en la ventana con partidos que van a tener una caja diferente. Y vos te pones, claro, por ejemplo, nosotros nos autofinanciamos, digamos, bancamos nuestras propias campañas con el aporte de los compañeros en todo el país, no recibimos aporte de ninguna empresa, de ningún empresario, no nos banca nadie, y competir contra enormes aparatos de partidos que sí, están bancados por distintos intereses, es muy difícil. Entonces, si vos tuvieras, digamos, un sistema electoral nacional con, digamos, la misma, el mismo tiempo, por ejemplo, para discutir y debatir política para todos los partidos, para cualquiera que se pueda presentar y tenga, digamos, una idea que compartir y demás, sería por lo menos mucho más democrático. Bueno, eso no se da y tampoco habilita la posibilidad de debatir política, entonces vos tenés un candidato que tiene 200 millones de banner que no te deja ni caminar de que lo ves por todos lados, contra una fuerza política que tiene un programa político de 30 puntos de acuerdo entre 4 fuerzas como el Frente de Izquierda y no podemos debatir a nivel de esos aparatos, entonces, en ese sentido, es muy difícil, digamos, establecer que la elección sea en el marco del debate de ideas, ¿no? Nosotros hacemos lo posible como, bueno, como algunas otras fuerzas políticas también chicas de poder... Bueno, pero bueno, vuelvo a repetir, ustedes tuvieron a 500 votos de sacar un concejal que vamos a ver qué pasa el año que viene, ¿no? ¿Cómo ve la discusión? Recién también hablábamos de fuera del aire de la discusión política que está un poco los ánimos caldeados con el Consejo de Oriente especialmente, ¿no? ¿Cómo viste eso? Sí, bueno, yo creo que la sesión que todos vieron, digamos, la más polémica que fue la sesión que no fue, digamos, que no hubo quórum y que no se dio quórum ni es una herramienta, digamos, eso, digámoslo, digamos, cuando uno, en otro momento el propio peronismo lo ha hecho cuando decide no dar quórum o cree que no, que no tiene las explicaciones suficientes para sentarse... Elegal. Claro, es parte, si querés, de este juego institucional de la democracia y es una regla válida, lo que pasa que, bueno, la lectura que yo hago es que algunos cuando lo hacen está bien y cuando lo hace otro no está tan bien. Claro, no, no, y yo creo que de hecho, el otro día justo entre entrevistas me crucé con el intendente, yo tengo, digamos, o sea, diálogo en el sentido, diálogo en el sentido de que tal, hola, y por ahí un intercambio político de dos minutos, digamos, eso. ¿Nunca llamó el intendente a la fuerza de izquierda para charlar? Viste que siempre todos los intendentes cuando llegan dicen voy a empezar a llamar a todos para derogar en una mesa, algo más, no a la escondida, sino públicamente. No, eso lo hizo Nedela que nosotros le pedimos que nos lo envíe formalmente con una nota y se lo respondimos públicamente y le explicamos en una carta por qué no. Ya se veía venir el programa político de Macri y de Vidal y ya había ciertos hechos y sabíamos hacia dónde vio y se lo planteamos abiertamente como deben ser las discusiones políticas y a esto iba, yo le planteé al intendente que tenían que tener para mí las discusiones políticas de manera más abierta para que pueda estar el debate para que pueda estar el debate porque yo creo que hay diferencias políticas y está muy bien que se discuten nosotros por ejemplo discutimos las diferencias políticas abiertamente en nuestras prensas en nuestros portales lo discutimos porque creemos que está bien es parte de la lucha política incluso internamente entre tendencias me parece que eso es lo correcto y se lo expresaba porque por ahí se ve lo superficial y la pelea y no se ve cuáles son las diferencias de alguna manera pero sí me pareció que yo lo planteé justo la semana pasada en un medio que me parecía de muy mal gusto primero la discusión digamos porque se tornó una discusión casi genital se hablaba de huevos de ovarios cuando la gente espera que en el consejo de liberantes se discutan los problemas de las mayorías digamos y no esas discusiones de provocaciones entre militares que aparte hablaba solo que si vamos a decir verdad la última noticia en realidad hablaba solo porque no había nadie le hablaba a sus compañeros dios de dios no hubo sesión claro podría haber sentado yo en la banca y hablar en cualquier banca elegí una banca o él o cualquiera generaba la misma discursiva porque no hubo sesión digamos la gente espera un debate de otro nivel en el consejo de liberantes se supone que eligió a sus representantes para que discutan los problemas de las mayorías y demás y eso claramente expresó eso no hubo yo la vi y dije no sé cuál es la diferencia política que hay entonces no lo entendió nadie nadie entendió cuál era la diferencia claro de última uno quisiera escuchar a ver miren yo pienso esto vosotros piensan esto ahí ahí no tenemos acuerdo claro está muy bien digamos puede pasar pero bueno no fue en un tono y además muy agresivo con los propios más que con con la oposición de parte de Marote me parece que eso yo creo bueno no me voy a meter en la interna del periodismo digo pero creo que va a costar mucho remontar eso bajar el tono ¿no? y vos crees Fede que eso todas estas cuestiones alejan al vecino de la política porque viste a veces cuando vas a encontrar muchos vecinos vos sos de recorrer seguramente los barrios y dices ya estoy podrido estoy podrido de esto son dos iguales viste creo que hay mucha bronca hay mucho desencanto y eso hace también que que se generen esas cosas un poco porque claro vos imaginate que la gente está preocupada porque la inflación le está comiendo el salario porque los precios se disparan porque viene a recibir un tarifazo que digamos que aplicó este gobierno con digamos con la llamada segmentación de tarifa que si lo hubiese hecho Maxi digamos esto es un tarifazo y ¿por qué crees que eso no sucede? que si lo hubiese hecho Macri es un tarifazo y como pasa en este yo le digo le llamo sociedad tripartita para mi es una sociedad tripartita esta gestión de gobierno ¿por qué vos crees que como lo hizo Macri era un tarifazo y en esta gestión no se tiene esa lectura? no yo creo que si se tiene la lectura pero no se lo plantea de esa manera el gobierno y sobre todo digamos ya desde las primeras gestiones de Guzmán el acuerdo con el fondo monetario y demás se iba digamos la flecha apuntaba hacia un lugar a partir del acuerdo con el fondo todos sabíamos por más que nos dijeran era otro fondo y demás que el fondo cuando hace un acuerdo te impone condiciones los que vivimos los 90 sabemos que digamos la situación es esa al fondo no solo le interesa cobrar la duda sino también es un organismo de subordinación de y puede ser más sinático algunos que otros y del momento sabíamos que iban a poner condiciones sabíamos que íbamos a este escenario nosotros lo habíamos denunciado incluso un sector del propio peronismo dijo no hay que acordar digamos de esta misma gestión nosotros decíamos que había que de mínima investigar la deuda y desconocerla hay distintos mecanismos por los cuales poder hacerlo incluso hay figuras legales a nivel internacional como la deuda odiosa que cuando no la tomó el pueblo cuando entró por una ventana y se fue por la otra no fue a escuela no fue a hospital no fue a vivienda se podía investigar y se podía desconocer pero bueno se tomó una opción y a partir de ahí se profundizó un corrimiento a la derecha que vos imaginas venimos de un anuncio de un ajuste de 128 mil millones hecho por el superministro Massa y a los días de eso sale un ajuste en discapacidad que genera movilizaciones de miles y miles de personas en todo el país allá nosotros presentamos un proyecto para que se declare emergencia la discapacidad y se era un proyecto que planteaba que se pague a los prestadores a los acompañantes terapéuticos lo mínimo y el mental y generar un fondo y un presupuesto de emergencia para todas estas familias que están siendo doblemente ajustadas porque están haciendo ajustadas en su salario en su vida cotidiana y demás yo soy papá por ejemplo de un niño con autismo y sé de lo que hablan esas familias porque es muy difícil acceder a las prestaciones y demás las obras sociales siempre hacen lo mismo y de hecho se han puesto en este marco se han puesto muy extremistas en estos últimos tiempos ya antes de que siga esta situación las obras sociales vienen empezando a tomar una postura más tajante más rígida con el tema de la flexibilidad de muchas organizaciones para muchas cuestiones en ese marco el gobierno hace un ajuste en discapacidad es como que la verdad en venir hace un ajuste en discapacidad y le dice a las obras sociales bueno usted hace cargo de los que tienen la obra social nosotros veremos qué hacemos con los que no tienen y no va a haber ningún control sobre eso eso generó un estallido ayer nosotros presentamos el proyecto y lo votaron todos en contra para que no se trate bueno o sea hay una definición de ajuste hay una definición de ajuste y yo creo que incluso la oposición está un poco desorientada porque Massa le robó todo el programa qué sé yo si vos le preguntás a Jorge Nela que va a venir si había que hacer un ajuste en las tarifas y si había que acordar con el fondo si había que hacer un recorte en salud educación vivienda si va a decir que tiene de acuerdo entonces están un poco desorientados porque Massa le robó todo el programa y bueno en el marco de eso hay mucho descontento con el votante del Frente de Todos que había depositado una expectativa y yo creo que el Frente de Todos rompió en cierta manera el contrato electoral que era recuperar lo perdido con Macri llenar la heladera y si vemos la realidad desde el gobierno de Macri hasta ahora hubo una transferencia de guita del bolsillo de los laburantes a los empresarios de 70 mil millones de dólares es decir le sacaron de 5 pesos que cobraba un laburante le sacaron uno o sea cobraron un peso menos en su bolsillo y esa guita no es que fue a hospitales no esa guita fue al bolsillo de los empresarios y 30 mil millones de dólares fueron en el gobierno de Macri y 40 mil en el de Alberto es decir no se ha tomado una sola medida en contra de los especuladores en contra de los que siempre ganan de los bancos por el contrario hace unos días un nuevo guiño al sector sojero que si vemos digamos si vemos el equivalente de lo que van a ganar con esto es casi que no tienen retención entonces se sigue guiñando hacia ahí y la gente viene y la banca y la banca claro y viene sumando bronca con respecto a políticos que viene siendo concreta si yo creo que el tema de los salarios y lo que se puede comprar con ese salario que tenés todos los días perdés un peso digo un peso casi un peso ¿no? todos los días perdés plata a medida que vos la tenés en el bolsillo la vas perdiendo porque va pasando hoy fuiste compraste a 1500 mañana vale 1520 y así van pasando los días y al final del mes está muy difícil la solución no la puede recuperar está complicado hay una inflación anual que llega va a llegar al 100% y hay un 100% en el mes de agosto yo no soy economista o sea lo que estoy lejos es de ser un economista pero hay cuestiones que son elementales y uno no escapa de eso a ver en cualquier en el 99% de cualquier plato de comida necesita cebolla la cebolla en menos de un mes se fue a 400 mangos pasó de 100 y pico a 400 mangos igualmente coincide con Fidel que es básico es una de las cuestiones básicas pero es un proceso que viene de la era Macri hasta acá es decir no ha parado no es que Macri era remalo y Thompson hay una cuestión que siempre la paga el pueblo porque es la verdad recolocamos también que la primera etapa de Néstor Kirchner fue una etapa un poco más brillante a su vida hubo mucho más mirada hacia el que menos tiene pero lo último de Macri y estos primeros años de Alberto son complicados y la verdad en lo económico no estamos bien hay una continuidad pero no estamos bien ni siquiera el que cobra estamos hablando de gente que tiene sueldo no la pasa bien imagínate los sectores que están con ciertas cooperativas planes y demás bueno hay una nueva categoría que somos los trabajadores en blanco pobres es decir que no hemos que no hemos podido superar lo que equivale la cadena familiar y eso también tiene mucho que ver con la tregua que están generando las burocracias sindicales con respecto al ajuste entonces eso eso viene generando por un ejemplo no tienen una firmeza no 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 incluso eso ni siquiera por ejemplo luego de lo que fue el intento de asesinato a la vicepresidenta sacaron una medida digamos hay que enfrentarlo dicen cosas al aire como enfrentar a los especuladores a los que se le dan ¿quiénes son los especuladores? no y tienen nombre de apellido lo que pasa no lo quieren decir digamos son los seis principales ojeros son las grandes alimenticias son los bancos digamos son los que siempre ganan y son a los que este gobierno viene cediendo y por qué está más donde está por qué se le dio superpoderes porque justamente era la persona que esos sectores querían que esté ahí porque sabían que iba a tener ciertos guiños hacia el sector de hecho le acaban de dar con este nuevo con este nuevo dólar soja alrededor de 200.000 millones que fue lo que se está recortando en distintas áreas o sea es más de lo que se está recortando es como la torta ¿no? de acá para allá es pero siempre la terminamos pagando los laborantes hay países que tienen porque uno dice la Argentina con todo lo que tiene a nivel de origenza natural no puede concebir que países que no tienen enriqueza natural estén mejor que nosotros ¿no? la otra vez estaba viendo un mapa de Latinoamérica y la inflación que tenemos nosotros era peor salvo Venezuela digo y ahora después no, no Venezuela quedó sí, bueno quedó abajo nuestro no, no, no o sea yo hay cuestiones salvo Chile ves países como Brasil Colombia, Ecuador que tiene una inflación mucho menor anual es decir lo que nosotros tenemos Venezuela y yo lo tiene anual ¿qué es lo que pasa en la Argentina siendo creo dentro del marco de Sudamérica uno de los dos países más importantes a nivel de riqueza natural es que somos Brasil en esa es que la realidad siempre es la misma discusión que nos lleva a los mercados ¿no? los mercados que te hacen una corrida que te levantan los precios bueno una de las cuestiones incluso que digamos vayamos a ejemplos concretos el aumento de combustible lo autorizó el gobierno y el aumento de combustible sabemos lo que pasa nos dispara absolutamente nos dispara absolutamente todos los valores por el transporte y eso fueron aumentos pactados con el gobierno incluso teniendo una empresa que es 51% nacional bandera nacional mayoritariamente bandera nacional que no deja de ser una empresa privada que cotiza una bolsa además pero bueno incluso después volvamos a discutir YPF porque a veces dicen no hay no hay recurso y demás y vemos la última facturación de YPF lo que están cobrando sus laburantes ahí vamos a ver a donde está la diferencia de la ganancia y bueno y se sigue especulando y demás y siguen ganando lo mismo de siempre entonces ¿qué pasa? vos decís no, mirá se discute solamente mirá no, che paren de ganar qué sé yo puntas en una corrida y nunca se toma una medida concreta contra esos sectores al contrario se le están dando gestos guiños ganancias extra ayer mis compañeros Nicolás del Caño planteaban en el congreso esta era la renta inesperada que estaban esperando la renta inesperada se la acaba de llevar el campo porque se llevó 200 mil millones arriba con el dólar soja y la diferencia de ese dólar que son 60 pesos por dólar la vamos a terminar pagando todo porque se financia con deuda entonces la vamos a terminar pagando yo, mis hijos nuestros nietos deudas que nosotros no generamos y bajando un poco al territorio ¿cómo crees Iberizo? yo creo que la parte de industria no hay industria me dice bueno, una de las discusiones que está buena y es interesante porque siempre dicen bueno, y no tenemos recursos tenemos que esperar y ir a gestionar te digo que el municipio está atravesando los motivos los veremos después de otro día no hay ni para comprar en el municipio hoy nada pero no te duela la cabeza no hay para comprar pirina no hay nada si no puede los tóner de tinta los tóner de tinta no sé unos cables para poner una red de wifi en la oficina es decir no hay plata no, bueno había una cosa que es parte del ajuste digamos el ajuste en el estado baja hacia todos lados y después otra cuestión es que las prioridades de donde vos ajustás si vos mirás yo te quiero hacer una corrección en eso yo vengo del estado también una cosa es el ajuste en el estado y otra cosa es que vos por una cuestión directamente de no tener o sea el no tener no es un ajuste es no tener si, si no pero yo quería dos ideas o sea una cosa es el ajuste en el estado que se traslada además que vos no tenés recursos le pedís a provincia pero provincia te dice no y otra cosa es que cuando se habla de los municipios que pueden autogestionarse bueno el caso hay un caso digamos en Senado tiene la posibilidad de tener otros ingresos este intendente cuando antes de asumir planteaba la posibilidad de un impuesto progresivo y pf con lo cual nosotros era uno de nuestros puntos en el programa para el municipio que era un impuesto progresivo a y pf y me decían no pero como como le vas a cobrar un impuesto si es un impuesto acorde a facturación y caguerdi lo planteó pues si ocupan nuestra tierra contaminan producen entonces segundo año de mandato le vamos a cobrar un impuesto progresivo bueno ahí tenés recursos ahí tenés recursos y pf la empresa digamos 51% nacional está facturando 15 millones de dólares por día o sea el último el último balance da 15 millones de dólares por día la producción de ypf miren si no hay recursos ahí para decir che muchachos paren de ganar un poquito no se puede ajustar más el pueblo vamos a tomar una prioridad que es ustedes ganen un poquito menos y vamos a poner esos recursos acá y además lo tendrían que hacer o sea porque en realidad no se cobra un impuesto acorde a lo que hacen y lo que facturan y la refinería más grande del país ¿no? y después ni hablar que se tendría que plantear contaminación un impuesto de resarcimiento ambiental y demás porque eso digamos hay que hacerlo eso también era parte de nuestra discusión pero bueno solamente discutamos por ejemplo lo que planteaba Caliardi bueno hagámoslo que se vote en el consejo deliberante y no se puede porque también tiene que intervenir provincia y se eleva la cámara y se habla con los bloques y vos sos parte de una fuerza política que también tenés representación en la Cámara Baja entonces también se puede es cuestión de decisión política ahora cuando hay que aumentarle la tasa a los vecinos listo se discute y se hace cuando y después que nosotros pagamos los laburantes las familias pagamos un impuesto progresivo todos los días que es la inflación nos mata y lo pagamos o sea y lo pagamos ese 21% y el IVA nos está matando bueno y eso y eso nosotros y eso no se discute eso está bien dicen che está bien está naturalizado que las familias laburantes tengamos que pagar tarifazos tengamos que pagar aumento de precio que la inflación nos coma el salario que siempre tengamos que pelear las paritarias los que tenemos la suerte de tenerla atrás ir corriendo atrás de la zanahoria y que no se le puede tocar el bolsillo a los empresarios a las grandes empresas abriso tiene más de 100 empresas radicadas en la ciudad que facturan acá y demás no pagan un impuesto progresivo por la su facturación es más no se sabe y muchísimas están exentas de pagar sus servicios el polio industrial porque ocurre eso entonces digo hay recursos pero hay que definir y si vos tomar ves las opciones que ha tomado este intendente vos tenés por un lado ningunea el reclamo de los laburantes de los municipales que no solo le piden aumentos aleables sino le dicen loco dame guante para poder escutar la basura y laburar en condiciones y los ningunea y tiene que ir a gobernación para que el gobernador se entere que hay un problema y por otro lado se junta con la cámara empresarial hace pobe la foto y hace un asado y comen entonces son elecciones políticas creo que va por ahí el tema de la contaminación si bien Senada tiene un montón de fábricas que pagan sus impuestos ahora Copetro contamina allá y acá que no viene el viento para este lado digo contamina acá también también digo entiendo que porque están en el suelo en Senadense pero también hay cuestiones que tendrían que bueno con Copetro hay una cuestión particular que es que Copetro yo fui digamos he participado de la asamblea de vecinos contaminados que plantea la discusión de una cierta reconversión de Copetro para que contamine lo menos posible y lo que aduce Copetro es que dice no pueden comprobar que esa contaminación sea mía o que puede ser de la refinería puede ser la realidad es que lo que nosotros tenemos en nuestros patios y te lo puede decir cualquier vecino es carbón de coque lo grave que ha pasado es que hace un tiempo lo que lo que se hacía antiguamente los controles que hacía la OPDES como por ejemplo para la instalación de una empresa o algo ahora lo hace la propia empresa no lo hace mal la OPDES la empresa contrata un privado para que haga el control de su propia empresa y lo presenta la OPDES la OPDES ya no hace más nada no y aparte ya eran cuestionables los métodos de la OPDES para hacer las mediciones y encima que ahora Copetro venga y te diga no mirá acá en este laboratorio me dice que yo no contamino y bueno claro claramente y de hecho bueno la asamblea de vecinos contaminados había planteado incluso la reincorporación de trabajadores que han sido despedidos que son los estibadores que hacen la carga del coque al buque que ellos hacían una carga que era con unas tolvas que tapaban y que eran digamos por abajo y por arriba y evitaban que se desprenda polvillo al aire y que tampoco caiga el agua en la carga del buque esos trabajadores fueron despedidos y ahora la carga se hace al aire entonces eso se ve más contaminación claro más contaminación todavía bueno claramente tenemos muchísimos ejemplos donde se podrían por ejemplo generar esos recursos con impuestos de resarcimiento ambiental y demás pero no está la decisión vos fijate que se charló un poco con los concejales la cuestión de Copetro y después como que salió de la escena claramente claramente entonces bueno yo creo que eso me parece que el municipio hay recursos en el municipio hay gente que sigue ganando muchísimo pero no se quieren tocar esos intereses y esto fue planteado por el intendente no es que yo lo decía yo lo decía la planta política ¿cómo lo es eso? porque es algo que es cierto que Cagliardis se quejó justamente de ahí llegó Jorge Lendela de la planta política que dejó Jorge Lendela y este intendente la incrementó y a partir y a más allá que la incrementó tampoco quiere dar información inclusive hay un tema judicial de Oscar Sosa un periodista pero también ciudadano que pide y la justicia marca que tiene el intendente que decir cuántos coordinadores de qué letras son las coordinaciones y yo y cuánto ganan y esa información no está esos son datos públicos y así como nosotros se lo reclamamos a Jorge Lendela en su momento y establecíamos que los valores de lo que cobraba un coordinador era a veces muy pero muchísimas veces superior a lo que cobraba un trabajador y en ese momento Fabián Cagliardi planteaba lo mismo que nosotros son datos públicos y que tienen que estar el intendente aduce no porque ustedes quieren saber quiénes son y cuánto cobran le quieren revisar el bolsillo a la gente no no mira yo soy trabajador del hospital de niños me pedí me recibo sueldo lo tenés son datos estatales te digo te lo muestro no tengo ningún problema si querés llorar conmigo te lo muestro mi sueldo ahora digo son datos de funcionarios que tienen cargo y son datos públicos una cuestión democrática elemental que tiene que estar y es lamentable que un vecino una persona o un periodista como bueno en este caso Oscar tenga que solicitarlo tendría que haber sido el propio intendente decir no miren esta si vos no tenés problema con eso ¿por qué no lo mostrarías? porque hay problemas porque causaría por ahí algo esa información no estaría acorde con un montón de cosas y los vecinos dirían ah bueno no en realidad a ver tiene una potestad poner todos los funcionarios que se le ocurra yo creo que o sea hay una hay una condena social bueno por eso te digo hay una condena social moral que se quiere y hay una condena en cuanto al hecho si no es a lo que yo digo y no a lo que yo hago bueno pero o sea no se muestra justamente por eso porque sería una condena social y moral sostuviste algo durante tanto tiempo o sea no porque sea un delito porque en realidad no se comete ningún delito en teoría el delito que se comete es el de no exhibir la información que es pública no por eso yo escuché al intendente decir que Benicio estaba uno en el ranking de transparencia en la provincia no se de donde salió digamos ese dato siempre hay un ranking ese dato y ese estudio no se de donde salió bastante poco fiable el dato pero digo si vos planteas eso digamos que sos un municipio transparente y demás lo mínimo que tenés que hacer es tener acceso a todos esos datos a cuantas cooperativas están trabajando si que esa es la otra discusión otra discusión y que incluso con las cuales se rasgaba las vestiduras cuando Jorge Nerela era gobierno él también era un crítico de que esta cooperativa se le están dando tantos laburos a veces ha cuestionamientos hacia ahí yo claramente nosotros estamos claramente en contra creemos que digamos los trabajadores de las cooperativas son trabajadores municipales precarizados trabajadores municipales tratados como de segunda y queremos que tienen que ser parte de la planta permanente pero este sistema se ha profundizado es decir la precarización laboral en el municipio se ha profundizado él digamos criticaba Jorge Nerela en su gobierno pero ha profundizado la situación de precariedad laboral imagínense que tenemos una planta de mil mil y pico de laburantes municipales y cuántos trabajadores precarizados tenemos por el municipio realizando tareas para el municipio un montón pero no sabemos el número porque el intendente no lo quiere decir ¿por qué? porque justamente entraríamos la masa y entraríamos en esta discusión de la precariedad ¿cuál es el municipio? si los trabajadores municipales o los cooperativistas bueno pero claramente habilitaría el debate de la situación en la que están estos compañeros más allá ¿quiénes son los que sostienen el municipio? y que más allá que nosotros lo venimos denunciando hace muchísimo tiempo porque no solo es la precariedad laboral el cobrar salarios miserables y demás sino también hemos lamentado muertes en nuestra ciudad justamente por trabajar en estas condiciones pero bueno sí yo creo que hay cuestiones elementales que además el intendente ha decidido no plantearlas no decirlas y se ha manejado en cierta manera como no como si fuera un jefe comunal sino como si fuera parte de su empresa por ejemplo es decir yo estos datos no te los doy yo bajo presión en un negocio ha llegado a decir de los trabajadores municipales que a mí me generó como hay una contradicción ahí no entre el discurso que él planteaba en su agrupación la reivindicación de María Roldán María Roldán tenía métodos de los trabajadores en ese momento que ante las huelgas había algunos métodos bastante duros para incluso para discutir con los carneros por ejemplo y ahí reivindicación del paro de las acciones de los trabajadores y cuando los trabajadores te hacen un paro es una extorsión es querer negociar bajo presión hay una contradicción en el discurso y bueno pero es la decisión que ha querido tomar este intendente con respecto a quienes decían defender por último por último te pregunto ¿hay FIT para mucho tiempo? sí 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 claramente estamos estamos más sólidos que nunca seguimos creciendo a nivel nacional y bueno por supuesto que hay FIT unidad para para 2023 igual está lejos todavía ¿crees que está lejos el 2023? sí yo creo que hay cuestiones de emergencia que hay que discutir la agenda la agenda la agenda la agenda del pueblo laburante no es la que están planteando las estructuras políticas los partidos tradicionales que ya están posicionando candidatos y demás sino que la situación es muy crítica es muy dura para para las familias laburantes entonces yo creo que en ese sentido está muy lejos está muy lejos incluso eso acá además hablar de candidatura cuando la gente dice che loco no llego no llego no llego fin de mes me está matando entonces ¿qué hacemos con esto? y bueno en muchos sectores están saliendo a pelear entonces creo que la agenda está ahí bueno bueno Fede te decimos como siempre la charla sería mucho charla bienvenido a esta radio cuando quieras vamos a ir a la música cuando volvamos el ex intendente Jorge Lera seguimos no hay más turno no hay más turno vamos y vemos en el programa de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver y si estoy solo voy escuchando tu voz puedo dejar muchas cosas para volverte a ver y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche y te quiero no me preguntes por qué puedo dejar muchas cosas a ver